...callada y emplazó nuevamente al candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo, a participar en los debates del Jurado Nacional de Elecciones. Le vuelvo a decir, señor Castillo, si usted no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita entonces que el señor Serrón salga a exponer las ideas de su equipo. Lo que acá la población demanda, señor Castillo y señor Serrón, es conocer sus propuestas, es que ustedes participen en los debates, es que ustedes muestren cuál es su plan, su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo, lo siguen escondiendo, se siguen corriendo y ustedes se chupan. Desde Tumbes, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó las declaraciones de Castillo Terrones, quien habló de un posible fraude electoral. Yo quiero rechazar las insinuaciones del señor Pedro Castillo de un posible fraude, o las afirmaciones del señor Vladimir Serrón de que aquí podría haber un posible fraude. Eso es una irresponsabilidad. Además, me parece una actitud pesimista que han asumido después del debate en Chota. Yo creo que acá lo importante es fundamental, respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. La lideresa naranja aprovechó la oportunidad para referirse a la reunión entre Pedro Castillo y Verónica Mendoza. Bueno, ellos ya habían anunciado el grupo de la señora Verónica Mendoza hace unas semanas atrás, el respaldo hacia ellos, pero a mí lo que me sorprende es que la señora Mendoza durante toda la primera vuelta decía que no tenía nada que ver con el señor Serrón, pero ahora se confirma su real vinculación. Ellos son de extrema izquierda y creo que es absolutamente natural ahora verlos juntos. Nuevamente vuelvo a repetir, entonces cuando ella se desmarcaba del señor Serrón no era pues una afirmación real. La ex congresista reveló que luego de la primera vuelta electoral se reunió con Hernando de Soto y además agradeció a los partidos que le han mostrado su respaldo. Yo he conversado con el señor Hernando de Soto en dos oportunidades después de la primera vuelta. Estoy segura que habrán otras oportunidades más para poder seguir intercambiando ideas. Nosotros hemos dicho desde el primer día que nosotros no estamos buscando alianzas partidarias. Lo que estamos buscando es consensos amplios, es tener una agenda legislativa, una agenda de gobierno de cara al Bicentenario. Yo le agradezco al señor Hernando de Soto, agradezco a Rafael Santos que también se ha pronunciado por este apoyo, al partido APRISTA que también han sacado un comunicado y a los diferentes partidos que se han ido sumando en respaldo. La candidata también se mostró preocupada sobre las últimas declaraciones de su contendor político sobre los medios de comunicación. La verdad que es preocupante que él quiera limitar la libertad de expresión. Yo creo que aquí son los periodistas los llamados a defender justamente uno de los derechos fundamentales. Keiko Fujimori brindó estas declaraciones tras sostener una reunión con los pescadores de Puerto Pizarro, donde señaló que de llegar a la presidencia pondría nuevamente en funcionamiento el Ministerio de Pesquería.